Buenas noticias para todos nuestros televidentes y para todo Colombia, porque ese grupo que nos puso a cantar a grito herido en todas las discotecas, mejor dicho, vuelve y vuelve recargado para ganarse nuevamente los corazones de todos los colombianos y de toda Latinoamérica. San Alejo, bienvenido. ¡Bien! ¡Qué rico! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que volvieron! Sí, estamos felices. Nos estaban haciendo mucha falta, de verdad, porque tienen un estilo muy característico. San Alejo viene con el mismo sello, porque era como pop, pero un pop como con ska, como rarongo, como diferente. Sí, claro, venimos con todo. San Alejo con la misma esencia, venimos con los vientos, que era como nuestra bandera en su máxima expresión, y muy contentos con este nuevo disco y este sencillo que es Sufriendo por Amor. Sufriendo por Amor. ¿Y ustedes han sufrido por amor, muchachos? Ave María. ¿Quién no ha sufrido por amor? Pero poquito. ¡Qué afortunada! Al otro día, vea, nos quitamos la pestañina y salimos. Ajá, ajá. Sufriendo por Amor, yo creo que es una temática, pero es que es muy cercana a la gente, entonces por eso nos gustó. Pero de algún modo quisimos darle como la vueltica, quitarle ese espectro negativo y decirle a la gente que se descarguen de todos esos elementos negativos y que compartan eso como con la gente o con amigos del común que probablemente están pasando por lo mismo, pero ya como en un nivel ya superado. Pero además el ritmo es súper alegre, entonces uno está sufriendo pero bailando. Esa superación del dolor, precisamente eso es lo que queríamos hacer, como que quitar ese espectro negativo y al final lo que tenemos es una canción súper alegre, súper positiva, de buena onda y gente en los bares ahí como coreándola. Como coreándola, además porque no hay nada que te haga cantar a grito herido más que un desamor. Una tusa. Sí, ¿no? Son de las cosas que más no... Pues es que miren, yo me acuerdo desde Barman, pues de Barman y una copa más. ¿Qué no sonó? ¿Cómo es que sonaba esa? A ver si es que mejor entoradita, por favor. Nos llegamos a conocerla mejor, a ver. Qué humillación. Barman y una copa más, la misma canción, y no me hablen más. Te voy a vomitar, es la inésima vez que oigo decir, pobre borrachín, ándate a dormir. Ya no siento ganas, ya no quiero más alcohol, ya me da lo mismo que estés aquí o no, ya no siento ganas, ya no quiero compasión, ya me da lo mismo, este juego terminó. Qué, súper parecido a como yo lo canté. Yo sí decía, quién es. Solo te faltó la guitarra, así que no me dijiste, 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 era cuestión de tonos, ¿sí o no? ¿Y cómo suena la nueva canción? No lo voy a poner a cantar, muchachos, ¿sí o no? Sí, la que me encanta, además es viernes, hay que disfrutarlo. Así dice. Que vengan los que están sufriendo por amor, que en todos hay un gran dolor, hoy que vengan los que sufren por amor, las penas no me tumban, la batalla se ganó. Que vengan los que están sufriendo por amor, que en todos hay un gran dolor, hoy que vengan los que sufren por amor, las penas no me tumban, la batalla se ganó. ¡Me encantó! A mí me encanta porque es como una oda al despecho, a mí las penas no me tumban, la batalla se ganó, compañero despechado, una cosa maravillosa, ¿cierto? ¿Qué viene para San Alejo? Bueno, ahorita estamos terminando como nuestra gira de medios que nos ha llevado por varias ciudades, hemos estado en Neyvan, Ibagué, en Girardot, en Fusangasugá, Pereira, Manizales, Cali. Ahorita estamos aquí en Medellín y vamos a terminar pues como en Bogotá esta gira de medios y además con un concierto el 3 de diciembre que es un concierto muy importante para nosotros porque después de 7 años como de pausa volvemos pues como a la escena en Bogotá, volvemos a presentarnos en Bogotá que definitivamente ha sido una ciudad muy importante para San Alejo y bueno, esperamos a ver a toda la gente. ¿Y por qué 7 años? ¿Por qué tanto silencio? A ver, don Fede. Pues mira, o sea, nosotros paramos en el... ¿Preguntas incomodas? En el 2008, no, 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 estamos concentrados. Ah, bueno. Paramos en el 2008, pero igual siempre seguimos vinculados con la música, armando otros proyectos y otras cosas, pero siempre estaba como la incógnita ahí como de San Alejo porque lo dejamos ahí como de alguna manera como abandonado un poco. Y en el punto de más éxito, ustedes ya estaban súper bien y de repente no, que San Alejo, que no, que un descanso, que no, que... Exacto. Y entonces, pues sí, fue como dejar el hijo ahí como en la cima y... Pero es que había, o sea, unos se fueron a estudiar, otros se fueron como de... No hubo pelea, no hubo... Sí. Porque hubieran sido mujeres y hubieran peleado finos. No, no, no. Segura, de pronto sí. Porque hubieran sido mujeres, seguramente hubiera... Ay, es que esta es más bonita, es que esta me miró feo, pues. Ay, es que esta se engordó, pues. Pero entre ustedes no hubo nada de eso. La cosa es que yo creo que había muchos en... Estábamos en un punto de la vida donde había que tomar como unas decisiones acerca del futuro y de lo que querían estudiar, lo que querían, pues, en qué se querían... Realizarse. Realizarse como músicos y eso. Entonces, unos se fueron a estudiar al extranjero, después otros se fue como solista. Y entonces se fue como desintegrando la banda. Pero pues siempre tuvimos como esa incógnita, esa esperanza, pues, de que en algún momento nos pudiéramos reunir. Pero eso no sucedió, sino hasta siete años después, cuando ya todos estaban aquí en Colombia. Y hicimos un concierto en las ferias de Manizales este año. Y ahí la gente, como otra vez el cariño de la gente, la gente, el amor por la música. Y ustedes dijeron, no, no podemos dejar esto aquí mirado. Exactamente. Un nombre. Entonces, bueno, no, como que nos vamos en estubos. ¿Quién se montó? Bueno, todos. Ti, ti, ti. Y todos. Porque es que... Se quedó, se quedó. Ah, sí. Ustedes son un colectivo. Entonces, aquí tenemos tres representantes, pero San Alejo en realidad son siete. Incluso todos compusieron esta canción. Exacto. O sea, ya volvieron, como después de cada uno, cumplir sus metas, recargados a ponerle el poco a San Alejo. Sí. Y es que en siete años. Y es que en siete años. Te has dicho mejor. Y digamos un alimento, digamos, de esta canción, Sufriendo por Amor, está cantada por todos. Y ese fue nuestro productor, Toby. O sea, que además es una cosa espectacular. No, claro, Toby es una cosa. Un musicote. Sí, y una persona y un amigo increíble. Ajá. Entonces, el Toby nos dijo como, muchachos, ¿qué va a hacer algo especial aquí para esta canción? Metámonos todos al estudio, va a abrir todos los micrófonos, audífonos para todo el mundo y van a cantar esta canción de principio a fin a ver qué onda. Y al final nos dimos cuenta de que la canción tomó una fuerza increíble. Y además, una de las cosas que más nos llamó la atención es que también le dio como ese marco al regreso de San Alejo, como lo que nosotros queríamos mostrar, que al regreso de una banda de siete músicos sólidos, en unión. Entonces, eso fue muy chévere. Es que al final yo creo que todos esos años en los que estuvieron trabajando y estudiando también le enseña a uno primero a decir, el éxito me llegó de tal forma cuando yo era muy jovencito, necesito esta formación, necesito afianzarme como músico, como persona y así aquí quiero proyectar mi música, ¿cierto? Y así se ve, porque se ve sólido y suena, ¿sabes qué? Como eso bueno que sonaban las bandas españolas, las bandas argentinas, que uno pasa bueno, como que se pachaneaba con la canción. Sí, total. Excelente. Y que es bueno porque tenga tantas voces la canción, porque si uno canta y se le esconde. Mi amor, la suya no se esconde. Me encanta la imagen que tiene este sencillo, porque además veo como diseño, es un disco joven que llama la atención. ¿Qué pasó con esta, no sé si decirle carátula o esta imagen? Bueno, estamos trabajando con un equipo, unos caleños muy talentosos, son Andrés Beltrán que es el director de los videos que hemos tenido y con un artista que también trabaja con él que se llama Armando Macías, el hombre ha diseñado todo esto, ha trabajado también con otros proyectos, pero estamos muy contentos porque los colores, el diseño, como todo, la imagen es muy buena. Todo tiene un significado para nosotros, cada detallito, cada dibujo. Y la verdad que sí. Uy, no necesitamos otro programa para explicar. No, pero mira que saca la mano con el ojo de la buena suerte, hay coronas, ¿cierto? El saxofón es el número 7, que es un 7, por aquí manizales. ¿Sabes qué me encanta que sea el 7? Porque Brasil con B pequeña, me daría el ojo. Brasil es el nombre de la productora. Brasil es el 6. Yo dije yo, ay Dios mío, un error de ortografía. Además me encanta que sea el 7, porque 7 es un número muy mágico. Es un número muy cabalístico. Sí, es verdad. De verdad. Qué bueno que volvieron. Sí, es verdad. Bueno, por favor. Pero esa es para quedarse, por favor. Sí, bueno, es que sea en vacaciones, listo. No, ya 7 años sabáticos es suficiente. Sí, yo creo que ya va. Es más, ya muchos encantan, muchachos. Volvamos a despedirnos, despidámonos con la canción que está buenísima. Primero inviten por redes sociales a que todos lo sigan y ya después cerramos con una canción. Claro que sí. Bueno, los invitamos a todos que nos sigan en nuestras redes sociales. En Twitter y Facebook estamos como San Alejo Oficial. Y en Instagram estamos como San Alejo Punto Oficial. Nuestro canal de YouTube también es San Alejo Oficial. Y esperamos que miren ahí nuestro más reciente video que hace tres días lo estrenamos de Sufriendo por Amor. Y Sufriendo por Amor suena así. Que vengan los que están sufriendo por amor. Que en todos hay un gran dolor. Y que vengan los que sufren por amor. Las penas no me tumban, la batalla se ganó. Que vengan los que están sufriendo por amor. Que en todos hay un gran dolor. Y que vengan los que sufren por amor. Las penas no me tumban, la batalla se ganó. ¡Bravo San Alejo! ¿Cómo se llama este instrumento? ¿Esto sí lo podría tocar yo? Sí. A ver. No, mentira. Ya, mira.